Presidente, retomo la segunda sugerencia y la propuesta que usted hizo el 9 de junio del 2020 de crear el premio al conductor, locutor o periodista que más insulta. Existen hoy por hoy cuentachistes, estanduperos que se sienten periodistas y que tienen un lenguaje muy pobre y más bien, yo diría, pobrísimo, de extrema pobreza. Y no hay nadie que les diga hasta aquí, hasta aquí es la libertad. La propuesta del premio, presidente, sería ser el chombo de la semana o el ulero de la semana. No, ya, miren, esto no, con todo respeto no hay que rebajarlo, vulgarizarlo. No, es interesante como fenómeno porque esto no había sucedido desde la revolución, desde el gobierno del presidente Madero, que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente porque durante décadas los medios de información estaban sometidos o alquilados, vendidos al régimen. Entonces, ahora es distinto y se está dando todo este fenómeno, pero resulta que la gente ya piensa de otra forma, ya así impreso. Esto ya no debe de estarse vendiendo y el universal tampoco. Y va a ser muy difícil que se mantengan como impresos porque existen las redes sociales, los jóvenes ya se están informando de otros medios. La única posibilidad que tendrían de mantenerse, porque creo que hay periódicos en el mundo, creo que el New York Times ha mantenido su tiraje, también cambió a lo electrónico, pero tiene el mismo número de electores e incluso ha crecido porque ha cuidado y eso que también es un periódico a veces carente de ética. Pero la única posibilidad de que se mantengan estos medios es con apego a la verdad. La credibilidad depende de la verdad y esto no lo pueden hacer. Tienen que estar defendiendo a las élites y ofendiendo al pueblo. Entonces no creo yo que puedan resistir. No estoy diciendo que desaparezcan, que no se vaya a malinterpretar.